Vale, pues vamos a seguir por la ruta 1 hacia Ciudad Plateada. Ahora sí que tengo Poké Ball, así que sería bastante interesante ver qué Pokémon van apareciendo en cada zona. Así que el Poké Radal no me lo puedo poner. No, no me lo puedo poner. Aquí hay Pokémon interesantes. El Saidas puede ser bueno y el Starmie también. Son bastante rápidos para empezar. El de tipo Fuego me puede venir muy bien, pero voy a necesitar uno de tipo agua, diría yo, para el primer gimnasio, tío. Bueno, si lo encuentro lo pillaré. Vamos a ir por aquí. Supongo que tendré que pescar, ¿no? Vale, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a seguir avanzando y luego pesco, ¿no? Un poco más arriba. Es que también me conviene seguirle veándolo. Nada, mira, voy a coger y voy a usar la caña de pescar. Me la voy a asignar. Al F5. A ver si me pesca algo. Algún Pokémon o lo que sea. Parece que no pican, tío. ¿No pica ninguno o qué? ¿Es raro de conseguir o qué? Oh, ha picado algo. El Pokémon se ha caído. No me puto jodas, tío. Parece que no pican. Tío, pero me está troleando. Parece que no pican. Parece... Parece... Pero, pero bueno. Esto está hecho. Oh, ha picado algo. El Pokémon se ha caído. Me cago en la puta. Yo creo que ha sido... Como que aposta, ¿no? Que sea difícil. ¿O directamente no puedes pescar en esta zona? Es que no me queda claro eso. La verdad. Vale. Un Pidgey vendría bien para el bosque verde, ¿eh? Además, Pidgeotto es uno de esos Pokémon que me gustan. A ver si puedo capturar. Bueno, habrá arriba, ¿no? Supongo. Como tenemos que seguir avanzando. Ah, y también habrá... ¿Cómo es esto? Nidorino. Y eso también pueden ser buenos. Porque esos son veneno lucha o veneno tierra, ¿no? Pero tienen movimientos de tipo lucha. Y esos te pueden venir bastante bien. No sé si aprenderá doble patada tan pronto. La verdad. ¿El Nidorino o Nidorina? Creo que Nidorino es mucho mejor, ¿no? Que Nidorino. La ruta 20. Bueno, aquí va a estar el... El... El rival. Pero me gustaría, antes de eso, capturar algunos Pokémon por aquí. Antes de enfrentarlo, ¿no? Vale. Un Espirón. Qué poco me gusta este Pokémon, tío. Me parece... Como malísimo, ¿no? Este Pokémon nunca me gustó. Y la evolución tampoco es que sea especialmente buena. No sé si me estoy equivocando. Pero, tío. Tiene da Pidgeotto. Uh, un Puchina. Este no es malo, ¿eh? Bueno, vamos a reventarlo. Ah, no quita mucho. A ver. Antes de nada, voy a mirar la bolsa. Miramos el Pokeradar. Y vemos a ver qué hay por aquí. Efectivamente. El Pollo de Fuego. Hostia, que está tan bien la Tortuga de Roca Agua. Esa es buena, ¿eh? La Tortuga esa. Vale, vale, vale. Buah, aquí hay buenos, ¿eh? Buenos para empezar también. ¿Y un Monkey, tío? ¿Qué cojones? Bueno, un Monkey. Vale. Claro, es que tienes todos los Pokémon de todas las generaciones. Tienes que elegir algo. Este es buenísimo, tío. El Fetchling, este me gusta mucho, tío. Volador Fuego está muy bien, tío. Es bastante decente. Además, para pasarnos el Bosque Verde va a ser buenísimo también. Vamos a pegarle ahí con los placajes. Yo creo que se puede comer otro placaje, ¿no? Espero que no salte crítico. Vale, perfecto. Estaba ya en plan, espero que no salte crítico. Y siempre que digo esas cosas, las Pokémon, ¿no? Usa, venga. Píllala. Este es bueno, ¿eh? El Pollo de Fuego es bastante OP de Early. Y luego, también es bastante rápido. Vale. Volador normal. Uy, está en inglés. Bueno, no pasa nada. ¿Quieres ponerle un apodo? No. Vale, pues ya estoy para curarme, ¿eh? O sea, el puto juego no es moco de pavo. Ah, podría usar Pokévial. Mira tú por dónde. Podría usarlo. Podría coger y vea eso. Así no tienes que volver al gimnasio. O sea, el gimnasio va a... Vale. Perfecto. Vamos a ver si hay otro por aquí. Un Nidoran. Estos me gustan también, tío. Estos no son malos. Luego es tierra veneno. Puede ser bastante útil contra el gimnasio de Carmín. Mierda, le he pegado un cubito. Bueno. Nivel 8. Onda Trueno. ¿Qué ataques tengo? Tengo gruñido. Onda Trueno mucho mejor. Vale. Ah, tiene repartida experiencia. Cabrón, pero si este juego es Dios. Este juego es Dios. Ah, no puedo pasar por ahí. Vale. Pues no sé si enfrentarme ya directamente al rival que tiene que aparecer por aquí. ¿Cuántos Pokémon tendrás? Y seguro que fácil no va a ser. Una Pokéball. Perfecto. No sé si debería de pillarme otro Pokémon más, por si acaso. Vamos a pillar otro mejor. A ver si me sale otro Nidoran. Lo pillo. Monkey. No me termina de convencer. Tiene patada baja, tío. Este para el de Brock es meterle unas hostias, pero como pan, eh. Me gusta más la tortuga, tío. Ojalá me salga la tortuga de agua. Y roca. Esa es muy buena, tío. Además es muy tanky. Yo en el Pokémon escudo la llevaba un montón, tío. Vale. Tú, Nidoran... Creo que es peor que Nidoran. Vamos a meter ahí mi Impastrueno. Coño, con los críticos. Pikachu, ¿qué te pasa? Está on point, ¿no? Vale. Me ha subido a nivel 7 el polluelo también. El pollo lo vamos a utilizar mucho en el bosque verde. Pero muchísimo. Si no me sale... Mira, le doy otro try. Si no me sale, me piro. No voy a estar aquí farmeando como un cabrón que quiera avanzar. ¿Lo pillo? Lo voy a pillar. Lo voy a pillar. Venga, lo pillamos. Lo capturo y lo tengo ahí en el inventario. Un tipo lucha nunca está... De más tenerlo. Aunque prefiero, ya os digo, prefiero mil veces al Nidoking. Vale. Tipo lucha. ¿Quieres ponerle? No. Un apodo. No quiero. Vale, pues vamos a ver si sale el rival por aquí. ¿Y no lo hacemos? Mira, lo está aquí. ¿Matt? ¿Me estás siguiendo o qué? Claro que sí. Siento decirte que por aquí no se llega a la ciudad plateada ni mucho menos. Es más, por este camino llegará a la calle Victoria. La antesala de la liga Pokémon. Pero si no tienes medallas de gimnasio, no te dejarán pasar. Es que ni siquiera sabes eso. De todos modos, no podrías conseguir ni una sola medalla ni en mil años. Bueno, ya veremos. En fin, quieres combatir y atrapado Pokémon nuevos. Venga, vamos a ver qué me hace. A ver qué Pokémon tiene. El bicho de agua roca es una putada para Pikachu, ¿eh? Como lo pille este main. No jode. Vale, esto es crítico. A tomar viento. Mira, ya tiene un Pidgey. Que Pidgey es muy bueno, tío. Monkey subió al nivel 5. Ok. Un Burbasaur. Sí vamos a cambiar, ¿no? Vamos a sacar al Pollo. Y lo reventamos. Ah, todavía no tiene... Bueno, no pasa nada. A la caja. Le hace un gruñido. Si le he quitado una mierda. ¿Esto qué es? Pollo. ¿La has quitado una y menos? Me mata, ¿eh? Vamos a cambiar a Pikachu. Porque si esto es aplacaje, le meto... Pensaba que tendría picotazo o alguna movida de esas. Supongo que la prenderá más adelante. He dado, por supuesto, cosas que no son. Vale. Oye, ¿le podría meter una onda trueno y paralizarlo? Hijo de puta, ¿causa una poción? Pedazo de cabrón. Pues yo también sé usarla, ¿eh? Me tanqueo otro, ¿no? Vale, sí que me lo tanqueo. Vale, mochila. Poción. Poción, poción. Aquí. Venga, a Pikachu. Vale. Yo ya creo que con esto... Placaje, ¿no? Ya lo ganamos. Buah, en extremo tiene que ser una locura estos combates. Vale, otro menos. Es que no me lo he puesto en extremo. Porque yo realmente quiero disfrutar mucho de la experiencia esta. Otros Pokémon también me han ganado puntos de experiencia, ¿vale? Vale. Ok, solo tenía dos. No sé qué hago combatiendo contigo cuando podría estar ya retando a la edad de Erginasio Brock. Pienso enseñarle de lo que soy capaz. Y por cierto, vigila de cerca a Hoja. ¿Por qué insistió mi abuelo en que nos acompañara? Es tan débil que solo nos va a retrasar. ¿Qué dices? Bueno, ¿te imaginas qué Hoja es Jesús? Yo creo que Hoja va a ser el típico personaje que al principio es bastante mediocre. Y luego va a ser el rival por excelencia. El rival verdadero, ¿no? Por así decirlo. Vale, aquí no va a haber ningún objeto ni nada. Esto vendremos más adelante. Voy a hablar con el guarda. Mira que hay una Pokeball. Es que renta, ¿eh? Investigar estas cosas. Una Super Ball. Coño. Cabrón. Esto está muy bien. Vale, me ha salido este. Hay que esperar a que el pollo consiga picotazo. O algún ataque de tipo volador o alguna movida de esta. Que es cuando empieza a tener bastante potencial. Este no me va a dejar pasar. Vamos a ver qué dicen. Solo aquellos aspirantes que hayan conseguido las 8 medallas del gimnasio podrán tomar el camino de la Liga Pokémon. Por favor, date la vuelta y no nos obliga a usar la violencia. Me cago en la puta. Estás tú que te cualas por ahí, ¿eh? No nos obliga a usar la violencia, tú. Madre mía. Qué guapardo, ¿eh? El puto juego de mierda. Vale. Seguimos por aquí. Cuando me lo pase, le voy a poner un tuit al tío. Se lo voy a poner. Aunque no me va a leer. Pero le voy a decir, tío, que el juego, la verdad... Si sigue así, tiene pintaza, ¿eh? Yo creo que va a ser uno de los mejores fanmates que he jugado. Y eso que me pasé el Pokémon Crystal Liquid. Que su puta madre, qué difícil es, ¿eh? Hostia, la room esa. Madre mía. Ese lo tendré que jugar alguna vez también aquí en el canal. Qué hostia. Segunda generación Pokémon Crystal, pero difícil como su madre. Vale. El Pokévial. Vamos a recargarlo y curamos también a nuestros Pokémon. ¿Quieres curarlo? Sí. Venga. Y vamos a ir ya... Que llevamos 10 minutos. Y no hemos salido todavía de Ciudad Verde. No hemos salido todavía. ¿La guarda? Esto es aquí, ¿no? Sí. Vale. Seguimos por aquí. ¿Te darán las botas también para correr más rápido? Seguro que sí. Eso sería un puntazo. Este es el tío... Vaya la resaca he pillado, pero ya me encuentro mucho mejor. Siento haberte cortado la calle, ¿eh? Te daré esto como disculpas. Una Pokéball. Vale. Te dan bastantes Pokéballs, ¿eh? Ojo. He visto la Pokéball de aquí, pero no sé cómo llegar ahí. Necesito cortes. Sí o sí, ¿no? Qué bonito el Battlefield. Butterfly. Vale. Ahí no se puede pasar. Lo típico. Tendremos que pasar por la Cueva Diglett. Lo guapo de esto es... Que yo ya el juego me lo he jugado, ¿no? Pero te sorprende en cada escenario. Te sorprende. ¿Has visto esos árboles que bloquean el camino? Creo que se pueden cortar con una herramienta especial de entrenador Pokémon. Pero ¿y qué pasa con los que no somos entrenadores? ¿Nos quedamos que de brazos cruzados? Probablemente. Hostia. Espérate. Vale. Quiero mirar a ver qué Pokémon salen aquí. El Pokerradar lo pondría como un objeto. ¡Uh! Aquí también salen Pokémon interesantes, ¿eh? Y un Odis. Vale. Voy a mirar por aquí a ver qué me sale. Un Odis. Planta veneno. No, es de primera generación, tío. Hay muchos mejores Pokémon de tipo Planta. Hostia. No es muy efectivo. Claro que sí. Dulce Aroma me bajaba la precisión, ¿no? La evasión. Vale. Vale. Absorber. Un crítico. Hijo de puta. Hostia, aquí salta y todo. No habías visto esas animaciones, ¿eh? Vale. Ya me acaba de reventar la cabeza, tío. El puto Odis. Vale. Ha subido al nivel 9. Dime que aprendes. No aprendes. Vale. No sé a qué nivel aprende picotazo. Pero yo siempre que lo conseguía, ya lo tenía picotazo. Entonces, no sé. A ver qué dice este. He intentado atravesar el bosque verde, pero es más difícil de lo que pensaba. Además, está lleno de cazabichos fuertes. Te recomiendo llevar más de un Pokémon. Vale. Me lo tomaré como una advertencia que debemos de tomarnos en serio. Porque... Vale. Un antídoto. Porque si el juego pinta complicado... Tío, en extremo tiene que ser una locura. Ponerte la primera run, pasártelo en extremo. Eh, verde. Ah, bueno, hoja. Matt, qué susto más dado. Estaba a punto de entrar en el bosque verde, pero no lo tengo demasiado claro. Sé que el profesor Agnos encargó una misión muy importante, pero dicen que este bosque es aterrador. Y para Kormos Azura es un chico de lo más desagradable. Me pone un poco nerviosa. ¿Qué? ¿Qué dices que si combato contigo tendré más confianza? No sé yo, pero bueno, te haré caso. Me cago en la puta. Combate. Con hoja. Bueno, yo le voy a decir verde, tío. Un monkey. Cuidado, eh. Impastrueno. Pum. En la cara. Paralízalo. Foco energía. Vale. No te preocupes, vas a morir. Vale. Lo matamos. Con foco energía te puede meter una opción. Un Charmander. No. Venga. Impastrueno. Ascua. Ha pillado Charmander. Al final, ahí está. Se lleva en Bulbas un Charmander. Los otros Pokémon también han ganado puntos de experiencia. Vale. Ok. El monkey ha subido a... Así que esto es un combate Pokémon. Es la primera vez que combate. Es dura, eh. Ya entiendo. Los Pokémon son criaturas fascinantes. Incluso abrumadoras. Pero eso significa que mis compañeros Pokémon podrán defenderme de cualquier peligro. Claro que sí. Me voy al bosque verde. Mate. Espero salir... De una pieza. Venga. Pues... Ya voy jodido, eh. Si quieres conseguir todos los Pokémon tendrás que viajar por todas las partes. El bosque de... El bosque, montaña, playa... Efectivamente. ¿Quieres hacer un descanso para...? Oh... Eres un puto amo, tío. Tómate tu tiempo. Claro que sí, tío. Es que tiene sentido que en estas zonas puedas descansar. Vale. ¿Te interesa algo? No. ¿Ya tienes revivir, tío? Eso está muy... Overpower, eh. A ver qué dice esta tía. He oído que en el bosque verde... Ya ven cuando se dejan ver Pikachu. Ojalá atrapar a uno. Vale. Aquí solo hay basura. Antes de entrar al bosque verde me gustaría... Eh... Pillar algún Pokémon, tío. Aquí. Me gustaría pillar algo. Ahora que sé que está eso... Eh... Para curarte. Me molaría... Un Odis no, tío. Puto Odis de mierda. Eh... Venga, placaje. Dulce aroma, me reduce la evasión... Y ahora empezar a meterme a absorber como un condenado. Ah, no. Otro dulce aroma. Pensaba que tenían como una estrategia marcada... Pero no. Son ataques aleatorios. Supongo que tendrán probabilidad... Cuanto mejor sea el ataque... O alguna movida de esas. Y poco más. Venga, necesito, por favor... Eh... ¿Otro puto Odis? Yo no quiero otro Odis. Vale, este va a ser... Como después de... Si me salga otro Odis... Me meto en el bosque. Absorber. Vale. Fuera. Es que me gustaría pillar la tortuga esa, tío. Me gustaría pillarla. Nada, me voy para el bosque, tío. Paso de estar aquí media hora... Pegándome con Odis. Yo es que creo que... A lo mejor es en los lagos. Que tienes que pescarlo... De alguna forma o lo que sea. No sé. Vale. Un... Dulce aroma. Bueno, como tengo el monkey... O sea, una de malas... Como es tipo roca tierra y tal... Lo revientas con eso. Cojo los monkeys... Y me paso al gimnasio de roca fácil. Vale, subo de nivel. Doble patada. ¡Hostia! Esto sí que me ha sorprendido. No me acordaba, eh. Vale, doble patada. Entonces ya voy más tranquilo. Pues ya deja de tener sentido... Monkey, ¿no? Bueno, el monkey. Yo le digo el monkey. Porque es un monito. Tu Pokémon... Y tú estás cargado de energía. No quiero. Eh... Mira, vamos a guardar aquí ya. ¿Voy a guardar? Sí. Vale. Bosque verde, tío. Uh... Uh... ¿Te imaginas que sale un Celebi aquí? Ahora de repente. Está el encinar. Sale el Celebi ahí y te hace... Eh, hola, buenas tardes. Vale, una poción. Aquí van a aparecer... Pues lo típico, ¿no? Eh... De hecho, lo podemos ver, ¿no? ¿Qué aparece por aquí? ¿O qué radar? Usar. Eh... Pikachu. El perezoso. El champiñón ese. El... La araña de... Esas de la última generación, creo. No hay nada interesante, la verdad, aquí. No hay nada que me interese a mí. A lo mejor son buenos. Pero a mí no me termina de convencer, la verdad, esos Pokémon que hay. Un repelente. Let's go. Repelente puede estar bastante guapo. Por si se ponen muy pesados. Vale, eh... Doble patada... Es fuerte, ¿no? No, no es fuerte. Era todo lo contrario, ¿ves tú? Siempre me lío con el tema de... De que un bicho le da miedo a... A un luchador de sumo. Joder, y me lo envenena de primera. A la primera, tú. Claro que sí, impastrueno, venga. Vale, golpe crítico. ¿El veneno me quita... Eh... Vida mientras voy caminando? No, no. No. Era un grande, eh. Vaya puta mierda eso, que se fueran debilitando tus Pokémon con veneno, tío. En la primera generación era de las cosas más tediosas que te podías encontrar. Otro antídoto. Vale, pues como tengo dos, creo que lo voy a usar, este antídoto. A ver. Eh... Eso estaba. Antídoto. Usar. A Pikachu. Vale. Ok. Vamos a ver cómo lo han cambiado este hombre en el bosque verde. Vale, por aquí puedes pasar. Y por aquí están los entrenadores. Vamos a hacer esto a los entrenadores. Eh, ¿tienes Pokémon, verdad? Pues venga, vamos. Este tenía dos Caterpins, ¿no? Ah, no. Pues lo ha cambiado. Vale, pues directamente impactó en el pum, en la cara. Y tú callado. Madre mía, me van a salir hoy bastantes comentarios al estilo Chocas, seguro. Oh, picotazo. El puto pollo. Ya está, ya hemos ganado. ¿Quieres cambiar? Sí. El puto pollo este es que es buenísimo. Tener un puto Pokémon de tipo volador es clave. Que lo que decía, que me van a salir comentarios al estilo Chocas porque he estado viéndolo últimamente bastante, tío. Y me hace mucha gracia el cabrón. Vale, muerto. Qué picotazo es Jesús. Vale, 300 pavos. Va a espantar a los bichos. Vuelve en otro momento. Vale. ¿Podés volver a combatir con ellos? Es lo que me querés decir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se pone eso? Hola, he venido al bosque verde para capturar muchos Pokémon de tipo bicho. Vale. Mierda. Hostias, tiene... Este es eléctrico, ¿no? ¿Era eléctrico? No, era bicho. Agarre. Esto te impedía huir o cambiar, ¿no? Vale. Vale, el manqui ha subido a nivel 8. Un Kakuna. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, porque va a tener picotazo venenoso. Seguro. Porque este... Vamos, seguro que no va a tener solo fortaleza. Que eso es una puta mierda. Joder, ¿va a tener solo fortaleza? Eso lo tienes que cambiar, tío. Mételes picotazo venenoso que sea complicado. Eso hay que cambiarlo. Repartir experiencia. Bla, 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 bla. Vale, perfecto. Vale. Pues bastante contento, ¿eh? ¿Cómo vamos? Yo creo que vivimos muy fuerte. Me estoy arrepintiendo un poco de no haber puesto el modo S experto. Si tu Pokémon es envenenado, irás perdiendo salud gradualmente. Puede evitar eso con un antídoto. Ten esto. Vale. ¿Y no quieres combatir? ¿Sabías que existen dos tipos de envenenamiento? Uno es normal y el otro es grave. Con el grave, tu Pokémon irá perdiendo más salud cada turno. Es tremendamente peligroso. Claro, con el tóxico. Eso es con el tóxico. Eso no te lo explican, tío. Pero una... Es muy importante, ¿eh? Es muy importante a nivel de... Coger estrategias y tal. Yo no lo sabía y cuando me enteré, flipé. ¿Quieres combatir un entrador que se precie y no puede negarse a un combate Pokémon? Tendría que poner al pollo el primero. Y tengo al Pikachu todo el rato. Araña de segunda generación. Esta araña era rápida, ¿eh? La evolución de esta era buena. ¿No lo recordas? Me va a envenenar, ¿no? No, vale. Ok, perfecto. Vale. Eh, sí. Vamos a cambiar, ¿no? Ponemos al pollillo. ¡Vuelve! Y ahí es el fetching. Vale. Luchar. Picotazo. Pum. En tu cara. Es súper efectivo. Disparo de mora. Pero no te preocupes que te voy a meter un ataque rápido. Ataque prioritario. Pum. Ala. Vale. El pollo este me va a molar. Yo creo que lo voy a llevar hasta el final. Es mi equipo. El pollillo. Esto es gracioso, el cabrón. Vale, aquí hay bastantes entrenadores. No te vayas todavía. Soy la cazabichón más fuerte de todos los bosques. Y te lo voy a demostrar. Hay minibosses aquí. En plan, entrenadores que son como... Top. Un metaport. Vale. Pues como veas ya hace fortaleza. Vas mal. Porque el Pikachu te va a empezar a meter Impastrono. Que es de ataque especial. Y te va a ir para tu casa. Nivel 11. Los otros Pokémon también han ganado experiencia. Vale. Monkey quiere aprender Golpe de Furia. Venga, a ver qué tenía. Arañazo. Malicioso. Golpe de Furia era 18 de potencia y esto 40. Creo que le voy a quitar... Voy a quitarle Malicioso. El... El... El foco de energía sí que me gusta. Sí me gusta porque te lo echa. Y si no lo cambia, empiezas a meter críticos como panes, tío. Vale. Picotazo. Pum. Peto y sismo. No sé qué ataque es. Ataque especial. Bueno, no me preocupa. Vale. Pineco. Hostia, ese es bastante tanqui, eh. El Pineco este de la segunda generación... Me acuerdo que cuando lo vi pegándole el cabezazo a... ¿Qué ha pasado? Ah, que ha echado protección. Vale. Cuando lo vi la primera vez pegándole el cabezazo a los árboles, flipé. Dije, Dios, qué Pokémon más guapo. Y luego no sé si es realmente bueno. Creo que hay alguna que otra estrategia con él. Con el tema de las púas. Pero es mejor el Fortress, ¿no? O esta es la evolución del Fortress. Ya no me acuerdo de eso, ¿no? Vale. Nivel 12. ¿Tú otros Pokémon? Vale. ¿Nunca has pensado en ser casabichos? Si te daría bien. Aunque me imagino que tienes otros planes. Ah, ya he acabado. Vale. Ok. No me lo puedo creer. He atrapado un Kakuna de otro color. Creo que es más raro de conseguir algo así. Extremadamente raro, de hecho. Claro, un Shiny, ¿no? Me he pasado toda la mañana echándole fotos... Echando fotos por el bosque. Realmente los Pokémon de tipo bicho tienen una belleza especial que pocos saben apreciar. Puede ser. ¿Quieres descansar? Sí. Tómate tu tiempo. Venga. Vamos a curarnos. No he capturado nada en el bosque. Pero tampoco me interesaba nada de ahí. Aquí no hay nada. Vale. Aquí podríamos intentar capturar algo. A ver qué sale. Voy a mirarlo. Un momento. A ver si me sale el... Vale. Eso estaba... El Poker Radar. Usar. ¡Hostia! El Executor lo quiero. Ese Pokémon me flipa. De tipo planta. Lo voy a pillar. De hecho, voy a estar aquí hasta que me salga. Quiero un Executor. A ti no te quiero. Tipo normal. ¡Hostia! Doble patada. Vamos a probar a ver cómo mete Pikachu. Con doble patada. Tiene que meter bastante fuerte, ¿no? Pikachu Gigachat. La puta hostia. Uh, este es bueno también. Me cago en la puta, tío. No puedes hacerme esto. Psíquico. Psíquico. Este era el de... El macho. Es... El que pega... Ataque con ataque. Y el hembra era el con ataque especial, ¿no? Que cambiaba eso. Voy a meterle un Infactrueno, ¿eh? Y además es que es Hada, tío. El tipo Hada es muy bueno. Bueno, lo voy a capturar, yo creo. Lo voy a capturar y... Y ya está, tío. Aunque me gustaría tener... No. Es que este Pokémon siempre me lía. Este Pokémon yo sé que tiene dos evoluciones diferentes. Las finales. Puede ser... Dependiendo del sexo. Creo que cambia una cosa u otra. Venga. ¿No ves? No, no dice nada. ¿Quieres ponerle un apodo? No. Aquí ya está muy cheto, ¿eh? Tener ese Pokémon al principio es muy overpower. Yo diría. Puto conejo de mierda. No, pero voy a estar aquí hasta conseguirlo, ¿eh? El Executor es muy bueno, tío. Y el Ralts. Si puedo pillar a un hembra, mejor. Hay una cosa que quiero ver en los Pokémon. No sé si he visto, pero si miro los datos. ¿Se pueden ver los IVs estos? Sí que se ven, ¿no? Reto, cinta. Te dice cómo de buenos son, ¿no? Este es bueno en ataque, bueno. Y este es bueno en ataque también. Y este es bueno en ataque especial. Entiendo, ¿no? Que las estrellas cuanto más grandes son, mejor, ¿no? Vale. Tampoco me voy a flipar mucho mirando eso. No creo que sea necesario. Ahí está. Psíquico planta. Pedazo de giga chat de Pokémon, ¿eh? Pedazo de giga chat. Es planta, la planta con la lucha. No, no, ¿no? Efectivamente. Joder, pero tampoco. Pensaba que era un poquito más. Alboroto. Esto era que cada vez iba pegando más y más, ¿no? Conforme iba gritando. Sí, sí, sí. Esto es lo que iba pegando. Cada vez que lo utiliza, pega más y más y más y más. Le voy a meter un impact run a ver si lo paraliza. No lo ha paralizado. ¿Me lo mata ahí al Pikachu? Ah, se ha tranquilizado. Vale. Le voy a tirar directamente una Pokéball. Bueno, iba a tirarle una Super Ball. Pero creo que con esta la pillo. Puto giga chat el executor este, ¿eh? Vale. Agregaron datos. Vale. No me interesa. ¿Quieres? No. El executor, tis. Ese, jesucristo, tío. El... Un popiazo de Pokémon espectacular, tío. Espectacular. Vale, ciudad plateada. Ok, ¿dónde está el centro Pokémon? Aquí hay un montón de casas. Que todo esto lo tenemos que explorar. Aquí está el centro Pokémon. Uh, esa tía. Vamos primero al centro. Puro. Y exploramos luego todo lo que es... La ciudad. Venga, sí. Vale, vamos a explorar. Bueno, voy a hablar con todos estos también, ¿no? Vamos a explorar. Vamos a explorar.